La partida de Clásico Gran Mariscal Andrés Avenino Cáceres En el quinto lugar Arnobo, en el sexto lugar Miranda En el séptimo puesto Marcha Punta Hermosa, luego lo hace Hija Rubia Más atrás ha quedado La Merced Están ingresando así a los últimos 500 con Supernova en la punta y segunda Dulce Andarita Al momento de ingresar a la recta apareció Dulce Andarita con Supernova prácticamente en línea Pero encima se ubica Hija Rubia Muy cerca ha quedado Miranda Faltando exactamente 250 continúa la pelea con Hija Rubia por fuera y por el medio Dulce Andarita Tercera marcha Supernova Faltan 120 Hija Rubia quedó en la punta Supernova en el segundo lugar Faltan 50 Hija Rubia primera, segunda Supernova llega a la meta Tercera Dulce Andarita El cuarto lugar para Arnobo Luego finaliza Miranda Más atrás remata Punta Hermosa Gana el clásico Gran Mariscal Andrés Saberino Cáceres El número 7 Hija Rubia Con Benjamín Cachapadilla Ataxar Ataxar Ataxar